El Papa Francisco nombró hoy a Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia como nuevo arzobispo metropolitano del Cusco. El hasta ahora obispo de Tarma agradeció a Dios por esta designación y pidió oraciones a los fieles. Tenemos la nota. Monseñor Richard Daniel Alarcón, obispo de Tarma, ha sido designado por su santidad el Papa Francisco como arzobispo metropolitano del Cusco. Monseñor Alarcón fue nombrado como obispo de Tarma desde el 13 de junio de 2001. Además, desde 2012, es presidente de Cáritas del Perú. Esta mañana, durante una conferencia de prensa, el saliente obispo Monseñor Juan Antonio Ugarte aseguró que hay todavía mucho por hacer en esta jurisdicción. Pidió a los miembros de esta arquidiócesis la colaboración de todos los integrantes de esta jurisdicción eclesial. El saliente arzobispo Monseñor Juan Antonio Ugarte Pérez asumirá a partir de hoy el cargo de administrador apostólico de la arquidiócesis del Cusco. Monseñor Ugarte pidió a la feligresía elevar sus oraciones por quien ahora asumirá esta gran responsabilidad. Luego de estos más de 10 años al frente de esta jurisdicción eclesiástica, Monseñor Ugarte agradeció a todo el clero, a los trabajadores de la curia, a los colaboradores en las diferentes comisiones arquidiocesanas por su diligente labor. Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia nació en Lima el 10 de abril de 1952. Emitió la profesión solemne en la Orden de los Frailes Menores el 15 de mayo de 1976 y fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1976. Despertar en cada uno de nosotros ese entusiasmo que nos transmite Jesucristo con sus palabras, que nos animan a mirar el mundo de una manera diferente, con los ojos de Jesús, una mirada de esperanza. El 13 de junio de 2001 fue nombrado Obispo de Tarma, recibiendo la ordenación episcopal el 21 de julio del mismo año, fecha en la que tomó posesión canónica de la diócesis. Sus estudios de filosofía y de teología los realizó en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.